La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y tenemos un invitado especial, también seminarista Así que hermano le voy a pedir que se presente para aquellos que nos escuchen Bueno, para mí pues es también una inmensa alegría poder estar hoy en este espacio Sobre todo pues compartir esta espiritualidad tan bonita del Sagrado Corazón Mi nombre es Mario Andrés Seraso, soy seminarista del Seminario San Pedro Apóstol de San Bernardo Tengo 30 años, por gracia de Dios estoy en segundo año de filosofía Muy muy feliz la verdad, este tiempo pues con el Señor ha sido una riqueza muy muy bonita Así que muy contento de poder estar aquí Excelente Mario Bueno, a los hermanos que nos están escuchando Sepan que hemos venido haciendo este programa y ya vamos en la tercera etapa La primera fue meditar sobre el Corazón de Dios desde las Sagradas Escrituras Luego nos sumergimos en la vida de los santos y como estos se relacionaron al Sagrado Corazón de Jesús Y empezó el culto público en toda la Iglesia Entonces recordamos a estos grandes santos como San Juan Eudes, Santa Margarita, María de Alacoc Donde se dio la revelación Y otros santos posteriores como Santa Faustina, Santa Teresita del Niño Jesús Que de cierta manera recibieron del Espíritu Santo esta manifestación Y así pudieron difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús Y en esta ocasión vamos a empezar con la tercera parte ¿Qué es lo que compete o de qué vamos a tratar? Pues es acerca de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús Dice nuestra madre la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica Que la espiritualidad hace referencia a una norma de vida A una forma de vivir Entonces esta espiritualidad también conlleva al Sagrado Corazón de Jesús Y también en este libro que le hemos ido comentando ya hace tiempo De Mario Inostrosa Dice que la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús Principalmente se ve en la vida eucarística En el amor por el Señor sacramentado Y que también busca que nosotros imitemos la vida del Señor Especialmente en tres virtudes En su humildad, en su pureza y en su obediencia Entonces esta espiritualidad Tiene que estar en la entraña de nuestra Iglesia Algo que inclusive Mario de seguro tú lo habrás escuchado El Papa Francisco en este tiempo nos ha pedido oración Porque está escribiendo una carta dedicada al Sagrado Corazón de Jesús Porque entiende que esta forma de vida es necesaria para estos tiempos Para que a nosotros como cristianos Se nos ayude a vivir de mejor manera nuestra fe Entonces esta tercera parte de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús Tiene como charla introductoria Aquí el tema que nuestro hermano Mario pues nos va a hablar en este momento Entonces hermano pues adelante ¿De qué nos va a hablar? Bueno Como estaba pues diciendo también Juanito En el texto pues digamos que nos propone también en este libro Que bueno seguramente muchos lo conocerán o bueno habrán escuchado Algo central digamos de la devoción al corazón de Jesús Como decía pues Juan Es esa vivencia ¿Cierto? Esa encuentro profundo con el Señor evidentemente Desde un primer encuentro con Él Pero ya no es como una serie de prácticas Ya no es una serie de Sí como De pronto venerar una imagen Llevar un escapulario Sino como más bien un estilo de vida Y el estilo de vida corresponde a una vida De compenetrarse con el amor de Jesús O sea es imitar Todas sus Como lo miramos en el Evangelio Todas sus acciones La forma como Él pensaba Entonces es vivir el estilo de Jesús Y todo ese estilo de vida de Jesús Se ve reflejado y digamos una síntesis Es su corazón El corazón de Jesús es como la síntesis de todo Porque ahí está todo su amor O sea toda la entrega generosa que Él hace por los hombres Se ve de alguna manera simbolizada en su corazón Entonces lo que queríamos O bueno lo que quería tratar Es dos punticos ¿Cierto? Que es dejarse amar por Dios Y el amor Y cómo corresponder a ese amor de Dios Entonces Para dejarse amar por Dios Los santos nos dicen San Ignacio de Loyola Nos plantea Qué sentido tiene digamos nuestra vida En los ejercicios espirituales Nos da como ese primer fundamento Para qué el hombre ha sido creado Entonces nos dice que el hombre fue creado para amar Para conocer y servir a Dios Entonces en ese conocer y amar a Dios También está el dejarse amar Porque el amor exige que nosotros correspondamos O sea Dios nos amó primero Pero nosotros también debemos corresponder a ese amor O sea es como Dios me da para que yo le dé Entonces toda la espiritualidad que han vivido los santos Ha sido en base a eso También mencionaba Santa Teresita del niño Jesús Que vivió toda su vida en la confianza Porque siempre se miraba como una niña pequeña Que todo lo esperaba de su padre Y con esta breve historia Quisiera como sintetizar Como es nuestra relación con nuestro padre Dios Nosotros miramos a un niño Un niño pequeño Que quiere darle un detalle a su papá Pero como es muy pequeño No tiene digamos los recursos Quizás económicos Para comprarle un regalo ¿A quién tiene que recurrir? A su papá Entonces este pequeño niño hace un esfuerzo Y le dice Papá yo quiero ayudarte en algo Para que tú no sé Me des unas moneditas Para yo poder hacer un ahorrito Entonces esta niña Bueno empieza a ayudarle a lavar los platos A su papá Y bueno muy contenta El papá todos los días le daba una monedita Y la niña lo guardaba Con mucho cariño debajo de su almohada Llegó el gran día Entonces el papá Quiso llevarla a un lugar De regalos Y esta niña sacó sus moneditas Y quería comprarle el regalo a su papá Pero el papá sabía Que lo que ella quería comprar No le iba a alcanzar Entonces le pide a la Que atendía el lugar Que bueno lo que sea que la niña pida El papá lo iba a pagar Que él se iba a hacer cargo de todo El papá Pues se hace como el que El disimulado Pues bueno le paga a la señora Y la niña claro Saca un tremendo regalo Y cuando llega el momento En que el papá Iba a recibir el regalo Claro Él se hace sorprendido Y de alguna manera Como que muestra Esa cara de asombro Y dice Pero tú ¿De dónde sacaste? ¿Cómo lo hiciste? De alguna manera Así también es nuestro Padre Dios O sea Todo lo que nosotros recibimos Diariamente Él nos lo ha dado Y nosotros lo entregamos Claro en nuestro nombre Pero sabemos que Todo eso nos ha venido de Dios Esta espiritualidad Como decía La vivieron todos los santos O sea vivir en esa confianza De que Dios Todos los días Nos está regalando Su amor Su providencia Pero es como recíproco ¿Sí? Por eso no debemos Nunca apropiarnos De las cosas Que realizamos Y ahí también Vamos viendo Como El amor de Dios También se manifiesta En la providencia divina ¿No? El mismo Señor dice En su Evangelio Si las aves del cielo No plantan No plantan Y tampoco tienen graneros Y aún eso Dios las alimenta ¿Cómo hará Para ustedes Que son sus hijos Que Para alimentarlos Entonces El amor de Dios Siempre está pendiente De nosotros ¿No? También nos dice Que Muchas veces Nosotros tenemos No sé Situaciones difíciles Situaciones adversas Pero en medio De la providencia divina Dios hace que De nuestros aparentes males De nuestros aparentes fracasos Dios saca Frutos espirituales Muy grandes Por ejemplo Él mismo nos enseña Que la La cruz Que aparentemente Era un mal Nosotros Por esa cruz Por ese sacrificio Del amor de Dios Es que podemos ahora Tener La gracia De poder ir al cielo Antes de que El Señor Viniera al mundo Nosotros no podíamos Ir al cielo Y es por ese sacrificio Que era un mal Evidentemente El sufrimiento Pero Dios lo permitió Y ahí se vio reflejado El amor tan grande Y tan inmenso Del Señor Que Por este esfuerzo Por este sacrificio Es que podemos ir al cielo De alguna manera También En nuestra En nuestra Vida diaria La providencia De Dios Se manifiesta No sé En que alguno Quizás tenga Alguna enfermedad En que alguno Tenga Algún problema Económico Algún problema Físico Evidentemente Es un mal Pero Dios Permite todas Esas cosas No porque Nos quiera castigar Sino porque Quiere mostrarnos Que De quien Depende Nuestra confianza Si en el Hemos puesto Toda nuestra confianza También sabremos Que jamás Seremos defraudados Entonces Ahí está Digamos Como ese primer punto Que quería Que analizáramos Ese dejarse Amar por Dios Como mirábamos También siempre El amor de Dios Va mucho más allá De lo que nosotros Pensamos Por eso El mismo Señor En Juan Capítulo 3 Versículo 16 Dice Porque tanto Dios Amó al mundo Que entregó A su único hijo ¿Cierto? Y lo entregó Por amor a nosotros Dios Siempre Espera Que nosotros Volvamos A él Yo sé Que muchos De nosotros Nos hemos alejado En algunas veces Pero somos Como esos hijos Pródigos ¿Cierto? Siempre el Señor Está esperándonos Está todos los días Como lo narra La parábola Se sentaba a esperar Que su hijo Volviera Y de alguna manera El Señor Todos los días Nos sigue esperando En la Santa Eucaristía El corazón De Jesús Donde se manifiesta El Sagrario Está todos los días Esperándonos Así que Pedirle pues mucho Al Señor También esta gracia De podernos Dejar Amar por él Que es como El centro De nuestra vida Excelente Mario Justamente el tema Que estamos hablando Es la espiritualidad Del sagrado corazón De Jesús Y como Mario Nos acaba de manifestar Como que en su esencia Tiene El dejarse Amar por Dios Hay una frase Muy bonita Que yo he aprendido Y me ha tocado Mucho el corazón Que dice Que importante Es amar Pero más importante Es dejarse amar Vemos que Dios A nosotros Nos ama Y el hombre Tiene que estar Dispuesto Y disponible Para dejarse amar Por el Señor Si ustedes recuerdan Cuando hablamos El tema De Santa Margarita María Cuando ella Tuvo Una de sus Primeras revelaciones El Señor Dejó que ella Se recostara En su corazón Y que experimentara Los ardores De su amor Y allí pasó Santa Margarita Largo tiempo Entonces vemos Como Santa Margarita Se deja amar Por ese corazón Por ese corazón Que late de amor Por todos nosotros Entonces Si nosotros Estamos acercándonos Al corazón De Jesús Es para que Nos dejemos amar A lo largo De nuestra vida Y pareciera Algo muy difícil Como muy complicado Pero Basta tener Una vida de fe Donde yo Reconozca Que todas las cosas Provienen De ese Dios Que tanto me ama De que cuando me levante Le dé gracias Porque Dios Me regala un día Para que yo lo viva Para que yo le disfrute Para que yo lo sirva Ya sea con lluvia Ya sea con sol Ya sea con frío Ya sea con calor Todo es un regalo de Dios Dejarme amar por el Señor A través de la Eucaristía De la confesión De saber que ese Dios Cada día Quiere habitar en mí Dejarme amar Por Dios A través de mis familiares Yo les invito a pensar A meditar un poquito Quizá cuando se acerca Su papá Su mamá Con afecto Y con cariño Les abraza O el esposo O la esposa O los hijos Veamos que en ellos Está el amor de Dios Que se quiere derramar En cada uno de nosotros Y de igual manera Seamos agradecidos Y dejémonos amar por Dios Y dejémonos amar por Dios Inclusive en el contratiempo En la prueba En la cruz En todos esos momentos Dios nos está amando Y bueno Mario El tema De la providencia Que tú nos compartías ¿Cómo poderlo llevar A nuestra vida práctica? ¿Cómo nosotros Poderlos asumir? Como tú ponías Esta bonita historia De un padre Que está atento A las necesidades De su hijo Bueno Pues digamos De alguna manera Para ponerlo en práctica Bueno En las mañanas Siempre que uno Obviamente se levanta Claro Inicia con su Su oración De ofrecimiento ¿No? Hay una oración Muy bonita Al sagrado corazón De Jesús Que justamente Le entrega a uno Digamos Todas sus obras Le entrega Todas sus acciones Su trabajo Su familia Pero más que todo Como lo decíamos El centro de esta devoción No es simplemente Como una serie de prácticas Sino una vivencia ¿Cierto? Y es como mirar El corazón Del Señor Que late de amor Por nosotros Entonces En el día a día Uno puede Digamos En este mismo espíritu Mirar las necesidades De los demás ¿Cierto? Nosotros podemos ser Objeto de providencia Para otras personas Podemos ser Objeto de providencia Para Muchas personas Que están necesitando De una palabra Quizás De alguna persona Que está pasando Por un momento difícil Uno puede No sé Ser cercano Darle un buen consejo De alguna manera Ahí también vamos Reflejando Esta providencia ¿No? Como el Señor Se encarga De sus hijos También pues Quería compartir algo Que era Como uno es feliz Amando De alguna manera O sea Pongo este ejemplo No sé En el plano muy humano Dos personas Que se aman Cierto Un par de De enamorados Disfrutan de estar Del uno al otro O sea El uno Le ama Y en esa unión de amor O sea Como que hay Una felicidad ¿Por qué? Porque se siente bien Se siente Esta persona Se siente amada Por la otra Y en ese encuentro Íntimo de amor Se siente como esa Esa paz Esa alegría De alguna manera El Señor también Quiere Bueno No de alguna manera Sino que realmente Él quiere que nosotros Experimentemos eso Así En la Santa Escritura Dice así Como el esposo Encuentra la felicidad Con su esposa Así El Señor Quiere Desposarse contigo Así el Señor Quiere encontrar también Su misma felicidad Estando contigo Entonces como les digo O sea Si hasta en el plano humano Uno Estando con una persona Que a pesar Que bueno Somos todos Falientes Tenemos errores Tenemos defectos A pesar de eso Sentimos un amor Por una persona También Dios Que es el Lo más perfecto El Señor Jamás nos va a defraudar Por eso su amor No Nunca nos va a engañar Su amor Nunca nos va a hacer daño Por eso El amar a Dios De alguna manera Él está en desventaja Porque Nosotros lo amamos Pero nuestro amor es pobre O sea Nuestro amor es limitado Dios nos ama Y su amor es infinito Entonces hay como Un abismo Gigante Digamos De diferencia Entre el amor Que nosotros le podemos dar a Dios Y el amor Que Él nos da Pero sin embargo Cuando nosotros amamos Si amamos de verdad Y lo amamos con todo nuestro ser Realmente el Señor Eso valora No es como Como la cantidad Sino como la intensidad De ese amor ¿Cierto? Entonces Así como en el plano humano Nosotros podemos amar a una persona El Señor también nos pide Que ese primer amor Sea para Él Sea para Él De hecho la síntesis Digamos De todos los mandamientos Que el Señor nos dio El Señor al joven Rico Le dice Pues Le preguntan ¿Cuál es el mandamiento Más importante? El Señor responde Pues Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con todo tu ser Ese es el primero Y el fundamental Es como la síntesis ¿Y por qué es como la síntesis? Porque digamos Quien ama a Dios Sobre todas las cosas No va a robar Una persona que ama a Dios Sobre todas las cosas No miente No engaña O sea Es una persona que Por amor Es capaz de negarse a sí mismo ¿No? Entonces En esta correspondencia Al amor de Dios También uno puede Encontrar la verdadera paz O sea La verdadera felicidad Cuando uno comprende Esta verdad De que fuimos creados Por amor Y para el amor Es que ahí uno Entiende Toda digamos Como toda su vida Para que fue creado uno Y para que Uno vive En esta vida ¿No? Así que Simplemente eso Pedir al Señor Esa gracia De poder mirar Como lo mirábamos En su providencia Un reflejo De su amor En todas las cosas Que recibimos diariamente Y Cómo corresponder A ese mismo amor ¿Cierto? Si Él nos da Toda su Toda su amor Toda su benevolencia Reflejada en la Eucaristía Reflejada en los sacramentos En tantas cosas bonitas Que Él nos da Entonces también Nuestro amor Debe ser Inmensamente grande También por Él Excelente Mario Entonces queridos hermanos Para que En nuestra devoción Al sagrado corazón De Jesús Meditemos Cómo está Estos dos aspectos El dejarse amar Por Él Y estar atento A su providencia A su generosidad Que está atento De nuestras necesidades Mario Pues se nos acabó El tiempo Agradecerte Por acompañarnos En este apostolado Y a aquellas personas Que nos escuchan Pues animales A orar mucho Y aprovechar este mes de junio A pedirle abundantes gracias Al sagrado corazón de Jesús Que Dios les bendiga